¡Suscríbete al canal! Objetivo de estudio de la macroeconomía, ya supimos de qué se trata y por qué existe la macroeconomía, cómo se divide, qué es la economía, qué son los agentes, qué es la economía, el análisis de los agentes de economía agregada, de manera colectiva y individual, etc. Ahora, en el objetivo de estudio de la macroeconomía, vamos a entender qué le aporta a los estudiantes, a ustedes como audiencia, como televidentes en este caso, según el dispositivo que estén utilizando, como alumnos. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve? Realmente tenemos que aprender cosas que nos sirvan, entonces, ¿para qué nos sirve este conocimiento en la vida diaria? ¿Cómo lo podemos aplicar? Primero, pensando en que por fin vamos a entender todos los noticieros económicos con tantas palabras rimbombantes y tanta cosa que dicen que a veces no entendemos. Muy bien, para lograrlo, vamos a abordar los tipos de agentes económicos que estudia la macroeconomía. Ya sabemos qué son los agentes económicos, vamos a ver cuáles son los tipos de agentes económicos que estudia la macroeconomía. Comenzando por los hogares. Los hogares, claro, muy importantes, la unidad y base de la sociedad es la familia, ¿cierto? Entonces, los hogares tienen mayor relevancia que los demás y tienen que ir de primero por ti, porque es donde estamos nosotros en este momento. Si estamos en la oficina o en donde estemos, es donde vamos a llegar en las noches, donde nos esperan nuestros seres queridos, donde necesitamos manejar una buena economía, una economía sana, no estar llenos de deudas. Ahora, a propósito del tema del coronavirus, tanta gente que perdió su negocio, perdió su trabajo, las parejas se han disuelto, hay violencia intrafamiliar y etc. Y todo eso afecta a la economía. Este caso no es para quejarnos ni nada, pero desde un punto económico la crisis ha sido muy, muy grande. ¿Por qué malo? Si nos dejan salir a trabajar porque nos contaminamos y nos morimos. Nos quejamos por eso. Pero si nos encierran malo, ¿por qué no podemos trabajar y no podemos ganar y no podemos comprar mercados y etc.? Ustedes ya conocen las condiciones. Ahora, el Estado. El Estado, por supuesto que sí, es un agente económico que debe ser estudiado por la macroeconomía para saber cómo toma las decisiones. Este estudio les permite hacer las políticas económicas, todas las políticas públicas que tiene el gobierno. Así que es muy importante conocer los parámetros y cómo piensa. Si nosotros entendemos cómo piensa un Estado, vamos a comenzar a utilizar los mecanismos de participación y de protección para aprovechar todos los lineamientos que ellos tienen. A fin y al cabo tenemos que someternos como Estado, como ciudadanos, ¿verdad? Pero sí los podemos aprovechar y cambiar la forma en que ellos lo hacen si no estamos de acuerdo. Enseguida, las empresas. Todos quisiéramos ser empresarios y es que ya no lo somos. Ahora, con la ley de emprendimiento, vamos a lograr serlo. Entonces, ¿cómo se manejan las empresas? ¿Qué ventajas tienen? ¿Qué condiciones tiene que cumplir el gobierno? ¿Cómo están ayudando a los hogares? ¿En qué están contribuyendo? Tienen que las empresas entender cuál es el intercambio de bienes y servicios con los hogares para saber cómo brindarle mejores oportunidades a buen precio, para que ellos sigan comprando más y la empresa se fortalezca, se mantenga en el mercado. Voy a pagar impuestos para que el estudio pueda tener, no tener un déficit fiscal, sino que pueda tener mayores recursos de inversión social y que podamos desarrollarnos como país. Y bueno, ustedes ya comprenden cómo es el tema. Y el sector externo. Todo lo que hacemos aquí se escucha en el exterior. ¿Cómo las decisiones y las condiciones que se tiene en el país en cuanto a lo económico afectan al sector externo? Por ejemplo, la calificación del riesgo país. ¿Saben ustedes que existe una calificación del riesgo país? En la que dice si nosotros tenemos una nota suficiente para que la gente invierta o no invierta. Así que todo esto afecta al mercado externo. Y al revés, lo que sucede ahora con el cambio del presidente Joe Biden en Estados Unidos. ¿Cómo nos va a afectar en Colombia? ¿Somos amigos? ¿No somos amigos? ¿Vamos a continuar con el plan Colombia? De eso se trata la macroeconomía. Que debemos entender cuáles son las implicaciones y las consecuencias que tiene el actuar de cada uno de los agentes económicos. Como los hogares, el consumo de parte nuestra. Como el Estado, cuáles son los parámetros y las políticas públicas. Como las empresas, cómo deben regirse frente al Estado. Pero también teniendo en cuenta que los consumidores somos los hogares. Y el sector externo, cómo los vemos a ellos. Y sobre todo, cómo aprovechar las condiciones que nos brindan. Entonces, brevemente, lo que queremos hacer entender es que todo esto se interrelaciona a través o mediante la compra o intercambio, compra y venta, de bienes o servicios. Recordemos que no estamos en un mercado de competencia perfecta, sino que esto se maneja con la oferta y la demanda. ¿De acuerdo? Así que esta parte es importante de la macroeconomía porque nos hace entender que todo está conectado, siempre. No es teoría conspiracionista, todo está conectado. Y si nosotros sabemos entender y sabemos leer cómo funcionan los hogares, no el propio, sino los demás. Cómo funciona el Estado, qué es lo que quiere, sin importarnos si las personas son de nuestra condición, de nuestro querer o no. Bien, eso es lo que quiere hacer la macroeconomía. Los hogares, pase fundamental de la sociedad. La sombrilla del Estado, no le pidamos algo que no nos va a dar. Más bien, aprovechemos lo que sí nos está dando, que podemos hacerlo como sociedad. Nosotros somos más y somos mejores en cuanto a que podemos tomar buenas decisiones. Dos cabezas y millones de cabezas piensan más que una. Listo, el mercado de las empresas. ¿Cómo logramos ahora como prosumidores exigirle a las empresas que colaboren y contribuyan con el impacto ambiental que están teniendo y que tengan mejores productos? ¿Cómo lo hacemos? Libre competencia. Elegimos otras. ¿Quieren sobrevivir y ser sustentables? Pues nos tienen que dar gusto. ¿De acuerdo? Y el sector externo, ustedes ya entienden de qué va esto. Muy bien, aquí hay un comentario de un señor. Creo que fue el presidente número 6 de Benjamin Franklin, Benjamin Franklin, que está en uno de los billetes más apetecidos que son los de 100 dólares. Muy bien, él decía algo muy importante. Cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero hunde un barco. Por allá en 1706 cuando llegó la presidencia. Bueno, en 1700 más bien. Cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero hunde un barco. Tal vez ustedes han escuchado hablar de los gastos hormiga. Los gastos hormiga van mellando, van abriendo un agujero en nuestra economía y se hunde la economía del hogar, la economía de la empresa. ¿Cuáles son los gastos hormiga? Para los ciudadanos como nosotros, el café, el comprar aplicaciones, el estar gastando tiempo en el celular. Esa clase de gastos. No puedo sin los dulces, sin un chicle. O el viernes, el fin de semana, que yo me tomo una cerveza porque me la merezco, porque el trabajo. Para la gente que consume alcohol. Ustedes se imaginan, sin alcohol un hogar prospera. Quieren ser millonarios, nunca consuman alcohol. Porque el alcohol no sirve sino para estudiar vidas. ¿De acuerdo? No, pero ¿cómo me dice eso, profe, si nuestro marimón lo brindamos? Sí, claro que sí. En temas sociales, de resto, absolutamente cierto. Sugerencia respetuosa, ¿no? Y complementando dice, en este mundo, ninguna cosa es cierta salvo la muerte y los impuestos. Hemos visto recientemente en redes sociales, les contaba en la clase, que las personas se inyectan botox, se colocan hacia atrás, se cosen tal vez para eliminar las arbuas. Imagínense, yo aplicando mejena, por ejemplo, en el cabello plateado que tengo. No, definitivamente no. Uno no puede retrasar lo inevitable. Inevitable como la vejez, la muerte y los impuestos. ¿Y por qué hablamos de esa manera? No es porque seamos trágicos, sino porque tenemos que ser conscientes que realmente no es la voluntad que tenemos nosotros. Si no solamente no es suficiente, sino que tenemos que acomodarnos. Es mejor pasar a la propuesta en lugar de quedarnos en la protesta, ¿de acuerdo? Y las personas vinculadas con la contabilidad pública, la administración, el manejo de recursos, deben tener claro cuál es la mejor forma de ser millonario y de mantenerse. Pagar impuestos. Pagar impuestos. Te van a alcanzar los impuestos. No los enudas, no los cebadas. Paga impuestos. Eso es honesto y eso te va a llevar al éxito. Muy bien. Sencillo, corto, sustancioso. En la siguiente clase veremos cómo medir el comportamiento de los agentes económicos. Estos hogares, empresas, Estado y el sector externo, ¿cómo se interrelacionan? Listo, de alguna manera, cada uno puede tener un ejemplo en este momento. Claro, están muy bien, pero se interrelacionan de esa manera. Pero, ¿cómo medimos su interrelación? ¿Sí? Tenemos la respuesta. Métodos cuantitativos y cualitativos. Suena así como que está complicado el tema, pero no. Realmente no. No olviden, por favor, suscribirse, darle like, activar la campanita y compartirlo. Para que todos los compañeros estén integrados de temas tan importantes. ¿De acuerdo? Muchas gracias.